¡Suscríbete al canal! Y se me ha hecho muy cuesta arriba el poder crear contenido nuevo. De hecho, al canal no me he metido mucho. Y por eso no he podido tampoco ni leer ni responder a vuestros comentarios. Ahora poco a poco es cuando os estoy leyendo. De hecho, es una de las cosas que más me agrada de tener el canal. Que es el poder estar leyendo vuestras opiniones y puntos de vista de las cosas. En fin, la cuestión que hace varios días... Bueno, de hecho ya hace casi un mes, porque este vídeo incluso también me ha costado terminarlo. Estaba terminando de estructurar el guión del vídeo de Brandon Lee. Cuando buscando cierta información sobre él y Bruce, me encontré con algo que me ha desajustado un poco el pensamiento. Algo que todavía ha pasado este tiempo me tiene un poco, por no decir, bastante confundido. La cuestión que hace un mes más o menos, me parece, el hijo de Bob Baker, que Bob Baker fue amigo y estudiante de Bruce, que también apareció junto a Bruce en la película Furia Oriental, lanzó a subasta unas supuestas cartas escritas por el propio Bruce. Dirigidas a Bob Baker. Unas 40 cartas fechadas desde 1969 hasta poco antes de su muerte, a Brindler 73. En cuyas cartas se nos muestra una faceta de Bruce que desconocíamos. Una parte de su vida que al parecer se ha mantenido en secreto todos estos años hasta el día de hoy. Como ya sabéis, desde siempre, desde que era niño, siempre fui seguidor de Lee. Siempre ha sido un referente para mí. Y ha sido y lo sigue siendo una parte importante en mi despertar. De hecho, su filosofía y pensamiento fueron claves para que empezara a comprender las cosas. Y también, obviamente, fue inspiración para crear el canal. De hecho, como ya sabéis, tengo varios vídeos dedicados a él, donde he compartido lo que hizo en vida, que fue mucho, y he compartido su filosofía, su pensamiento. Y aunque siempre lo he puesto como ejemplo de superación y como una muestra del despertar, por así decirlo, también siempre he recalcado que ante todo, y como bien recalcaba el propio Bruce, era un ser humano. Un ser humano al igual que todos nosotros. Y que por muchas lecciones que tuviese aprendidas, todavía le quedaban bastantes por aprender. Que según lo he leído en estas cartas, parece ser que le quedaban más lecciones de las que yo pensaba. Por supuesto, siempre que las cartas sean 100% reales. Pero bueno, eso lo hablaré luego. La cuestión es que al parecer en estas cartas se desvelan cosas como que Bruce no solo consumía marihuana. Cosa que ya era sabida, que consumía marihuana y hachís para aliviar los intensos dolores de espalda que padecía. Sino también que era consumidor del SD, silocibina y cocaína. Todo esto se lo pide a Bob Baker, ya que según las cartas, aparte de ser amigos, también era su camello. También aparte de todo esto, en una de las cartas le solicita un arma de fuego, a pesar de que Bruce estaba en contra del uso de las armas. Y en otra carta también le pide prestado a su casa durante un par de días, para estar con una amiga. Vamos, para ponerle los trastos a la mujer. En definitiva, varias cosas que, pese a que estamos acostumbrados a que no nos sorprendan mucho, la verdad que esto seguramente le ha sorprendido a más de uno. Donde me incluyo yo también, pese a que poco a poco, a medida que pasan los años, mi nivel de sorpresa es casi nulo. Ya que una vez que emprendes el camino del despertar y te vas enterando de todo y comprendiendo las cosas, llegas a un momento en el que te esperas cualquier cosa. Aquí en este vídeo no pretendo excusar a Bruce, simplemente pretendo dar mi opinión al respecto. Y por supuesto, también saber la vuestra, ahí en la caja de comentarios. Voy a leeros unos cuantos párrafos de alguna de las cartas que han salido a la luz. Y mi opinión se basará bajo dos perspectivas. Una es si las cartas son totalmente reales, y la otra si se trata de algún tipo de conspiración. Y por ende las cartas son falsas. Supuestamente estas cartas están autentificadas, y son reales. Pero como ya sabemos las cosas, aquí hay que investigarlas bien. Ya que estamos acostumbrados a que estos tipos sepan manipular cualquier cosa. Y en lo referente a Bruce no me extrañaría nada que fuese cualquier tipo de manipulación. Como he mencionado, leeré unos cuantos párrafos resumidos de alguna de las cartas, ya que aparte de ser muchas cartas las que han salido a subasta, también es cierto que hay algunas de ellas que son ilegibles, al menos para mí. En fin, empiezo. Esta es del 11 de marzo de 1970. Planeo irme a Hong Kong, el 1 de abril. Y definitivamente me gustaría tener alguna cosa santa para llevar allí. A ver si se te ocurre algo bueno. El papel que tenía sabía un poco dulce, y definitivamente eso me agrada. Así que a ver si puedes conseguir un papel de buen sabor. Aquí con el papel creo que se refiere al SD, que lo vuelve a mencionar en otras cartas. 22 de abril de 1970. Una carta rápida para agradecerte personalmente por los maravillosos regalos. Maravillosos regalos los escribe entre comillas, al igual que lo de Cosas Santas. Por cierto, cuando bajes de nuevo, consigue unas tablas de una pulgada más las mismas píldoras M. Me dan una experiencia tremenda. A Coburn le gustan. Le daré algunas cuando las reciba. Aquí menciona a James Coburn, que como sabéis también era un gran amigo de Bruce, y también su alumno. 17 de junio de 1970. Le dije a Linda que te llamara para que te olvidaras de las cosas, porque realmente no las necesito en mi entrenamiento. Siento que he ganado al probarlas, pero esta indulgencia excesiva hacia ellas simplemente no está en mi camino del Jeet Kune Do. Aquí al parecer Bruce intentaba o trataba de abandonar esas cosas santas o sagradas, y era consciente de que no era el camino correcto. 22 de junio de 1971. En esta carta es cuando se da a entender de la infidelidad hacia su mujer. Planeo subir, dependiendo de cuándo termine de filmar. Tengo pensado en si podría subir con Teresa, y que probablemente se quede el viernes por la noche, el sábado, y se vaya el domingo por la tarde. Más o menos. La pregunta es, ¿es posible que Beth, la mujer de Bob, y los niños pasen esos días en casa de su madre, o en algún otro lugar? ¿Y si puedes inventarte algo porque no quiero que Beth se entere? Por supuesto que tiene que ser conveniente, o de lo contrario, olvídalo. Aquí nos enteramos de que existe una tal Teresa, de la que hasta ahora no se sabía nada de su existencia. 3 de agosto de 1971. Aquí la escribe desde Tailandia, durante el rodaje de Big Box, o Karata Muerte en Bangkok, que es como se conoce aquí. Tailandia está llena de Jeet, pero tengo muy poco tiempo para eso. Debo decir que es extremadamente bueno. Aquí no sé a qué se refiere con la Jeet, probablemente sea hachís, pero hay algunos que andan diciendo que podría ser heroína, a lo que se refiere. 23 de agosto de 1971. Estoy bastante seguro de que vendrás de una forma u otra. Por cierto, la Jeet en Bangkok es realmente sagrada. Entiendo que en Hong Kong es súper pésimo. Esto lo escribe otra vez desde Tailandia, y como vemos vuelvo a recalcar la Jeet. 28 de febrero de 1972. Todavía estoy en proceso de adaptación a la vida aquí. Por cierto, ¿cuál es el consejo sobre la posibilidad de enviar un poco de cocaína? Escríbeme sobre eso. Esta la escribe cuando acababa de volver a Hong Kong. Finales de 1972. Con respecto a los productos, puedes enviarlos en un paquete dirigidos al señor Wu Wan, a Golden Harvest Studio. La lista de golosinas puede ser, 1. Coque en gran cantidad, 2. Ácido en cantidad justa, 3. Hash o hierba. El primero puede ser más, mientras que el segundo debe empaquetarse cuidadosamente. Además, búscame una funda de vaquero para mi pistola del 45. En cuanto al coste total, avísame y enviaré el giro postal por correo aéreo de inmediato. Por data, ¿tienes acceso a cualquier tipo de silocibina? Si es así, envía un poco junto con información de cómo tomarla. He leído sobre esto en un libro. Bueno, pues aquí... parece ser que le pide de todo. En fin. 5 de octubre de 1972. Esta carta la escribe su mujer, que parece ser que estaba al tanto de todo. De hecho, ella escribe varias cartas. Solo quiero consultar sobre el segundo envío, ya que no han llegado todavía. Espero que no le haya pasado nada por correo. Confirma si lo has enviado o no. 11 de diciembre de 1972. Envíame un poco de Coca-Cola por correo aéreo. Hazlo como ya sabemos. Sé amable con el paquete. Mismo procedimiento. Gugan. Calidad, hombre. Esto lo pone entre comillas. Finales de 1972. Esta carta está complicada leerla, ya que no se entiende. Al parecer, Bruce aquí le dice que va súper colocado y que le envía un poco de Coca. Para la formación de un personaje que quiere crear. No sé qué personaje sería, la verdad. Principios del 73. Esta carta se escribe después del arresto de un amigo de Bob Baker. Imagino que lo arrestarían por ser el conseguidor de esta clase de materiales. Imagino. La verdad es que ni idea. Lamento profundamente por el arresto de tu amigo. A estas alturas ya debería haber recibido mi orden de pago. Espero que me envíes el material de calidad que dijiste que me enviarías. Mientras tanto, he obtenido una cuchara de calidad y una balanza. Envíalo por correo como ayer. Ja, ja. Aquí parece ser que Bruce ya estaba metido mucho en el tema. Que incluso tiene una cuchara. Que imagino que no será para tomar sopa. Y una balanza. 21 de marzo de 1973. Solo quiero que sepas que Linda envió ayer el dinero adicional que solicitaste. Tuve un día duro, muy duro. Cuídate bien a ti mismo y a tu familia. Por cierto, estaré esperando la onza de hachís que te pedí. Envíala lo antes posible. 29 de marzo de 1973. Recibí tus cuatro cartas. Bruce está en mitad de un rodaje. Está trabajando muy duro. Olvídate de ganar algo de dinero con los últimos pedidos. Compré un medidor de gramos. Y adjunto encontrará los 500 dólares por la cantidad de C que Bruce pueda obtener. Lo mediré, pero la calidad más la cantidad tendría que juzgarla el propio Bruce. Espero que envíes la mayor cantidad posible junto con una onza de aceite de hachís. O lo que sea. 14 de abril de 1973. Esta carta también la escribe Linda. Querido Bob, ha pasado bastante tiempo desde que escribiste. Entiendo que has recibido la orden de pago de 500 dólares. Y me pregunto si has enviado ya la C. ¿Cómo estáis? Esperamos que las cosas se estén arreglando. Darás gracias a Beth por tomar el riesgo y enviar el último envío de Bruce. No te preocupes si Bruce usa la C. No se va a pasar. Esta es la última carta que se escribió antes de la muerte de Bruce. Como sabéis, tres meses después Bruce falleció. Como habéis escuchado, las cartas son bastante comprometedoras. Donde se nos muestra hábitos de Bruce poco conocidos. La pregunta es, ¿por qué sacarlo ahora, 50 años después de su muerte? Y no antes. Como he mencionado, voy a dar mi opinión de lo que pienso. De lo que pienso en este momento, claro. A medida que se vayan aclarando cosas de todo esto, pues podría variar o no. Y recalco que es mi opinión personal. Cada uno que saque sus propias conclusiones. A ver, sinceramente, si todo esto es cierto, que las cartas son auténticas y no son falsas, pienso realmente que tampoco es para tanto. Y me explico. He leído ya muchos comentarios de gente que ya lo tachan de fraude y de yonki. Y nada más lejos de la realidad. Simplemente con estas cartas se nos demuestra que Bruce era un ser humano. Al igual que cualquiera de nosotros. Con sus virtudes y sus fallos. Y como se ve en una de las cartas, él quería cambiar. Porque era consciente de que no era lo más adecuado para su camino. Pero bueno, en lo referente a las drogas que se mencionan, lo único que puede chirriar es el consumo de la cocaína. Ya que el hachís y la marihuana él lo empezó a consumir por los dolores de espalda. Y el LSD o ácido y la silocibina. Seguramente se la tomaba para intentar alcanzar estados superiores de conciencia. Como ya sabemos, Bruce iba en búsqueda de elevar su conciencia. Y de hecho, en la carta donde le pide la silocibina, él dice que había estado leyendo sobre eso. A ver, aquí no voy a defender el abuso de drogas. Pero ya sabemos que estos tipos nos han cohibido de cierta información en lo referente a ellas. Sabemos que enteógenos como el peyote, las setas o la ayahuasca. Gracias a alcaloides como la mescalina, la silocibina y el DMT, respectivamente, en dosis adecuadas ayudan a alcanzar estados superiores de conciencia. Y seguramente que Bruce había leído sobre todo eso. Y fue lo que le impulsó a consumirlo. Luego está el tema de la cocaína. Por lo que se ve, en las cartas parece que el abuso de Bruce hacia esta sustancia era mayúsculo. De hecho, de todas estas drogas que tomaba, esta es la que más engancha. La que más dependencia crea. Y por supuesto, también es la peor de todas. La más dañina para la salud. Pero he de decir que también nosotros lo vemos desde otra perspectiva. En esa época, el conocimiento y el estudio hacia esta sustancia era más limitado. Y también estamos hablando de finales de los 60. Principios de los 70. En pleno movimiento hippie. Donde prácticamente casi todos consumían de casi todo. Y estoy convencido de que si fuese a día de hoy, Bruce no habría caído en el abuso de la cocaína. Ya que tendría más conocimiento sobre ella. Pero bueno, es pensamiento mío. A lo mejor hubiese caído igualmente. Puede que Bruce fuese más influenciable de lo que creíamos. Se dice que quien le ofreció por primera vez fue su gran amigo Steve McQueen. Así que a lo mejor hubiese caído igualmente en los vicios de Hollywood. Esto pues no lo sabremos. Lo que sí que puedo decir que aunque esto sea cierto, para nada tapa lo que hizo y consiguió. ¿Y qué consiguió? Pues que personas como en mi caso, y de muchos de vosotros, nos ayudara a emprender el camino del despertar. Y como repito en muchas ocasiones, es un camino bastante complejo. Donde hay que aprender muchas lecciones. Para así día a día ser mejores. Ser mejores con nosotros mismos y con los de nuestro alrededor. Un camino en el que poco a poco aprendemos a empatizar más. A empatizar más con cualquier ser. Un camino en el que aprendemos una de las lecciones más complejas que existe. Que es comprender que tanto el bien como el mal son iguales. Ya que aprendemos tanto de uno como de otro. Y tienen que fluir en total equilibrio. Bajo mi perspectiva de la realidad, si no eres capaz de comprender el mal, no lo serás de comprender el amor. Y eso como he dicho es muy complicado comprender. En fin. ¿Y a qué viene esto? Pues que si mi ser totalmente equilibrado es capaz de comprender que las familias reales hacen lo que hacen porque tienen que hacerlo. Tiene que ser así. Por mucho que nos pese. Pues como que no me voy a escandalizar mucho por unas cartas de una persona que demuestra tener varios vicios. Por así decirlo. Y si al comienzo del vídeo he mencionado que me sentía confundido, no es por la persona de Bruce. Y el que pensar de él. Como he dicho, si las cartas son ciertas solo demuestra que Bruce era otra persona más. Con sus fallos que aprender como todos nosotros. Y ese es el tema. A que si son ciertas o no. Eso es lo que me puede tener confuso. Si esto me pilla hace unos años, posiblemente, seguramente, todo esto me hubiese perjudicado bastante mentalmente hablando. Y me habría costado muchísimo el poder aceptarlo. Ya que mi pensamiento estaría condicionado por la idolatría que tenía hacia la imagen de Bruce. Pero considero que ahora mismo me encuentro en un estado en el que mi pensamiento está mucho más equilibrado. Y soy más justo con las cosas. Y soy capaz de aceptar cualquier cosa. Como he dicho antes, acepto todo lo que pasa en el mundo. ¿Cómo no voy a ser capaz de aceptar esto? Pero también es cierto que las cosas se aceptan. Pero después de haberse cuestionado esas cosas. Y la cuestión es. ¿Es cierto todo esto de las cartas? ¿O es una treta más de estos tipos para dañar la imagen y el legado de Bruce? Y si es verdad, ¿por qué sacarlo ahora? Todo esto da la casualidad de que sale ahora en medio de toda la controversia entre Sanon Lee y Tarantino. Generada a raíz de la película que dirigió Tarantino, érase una vez en Hollywood. De la que ya hablé y di mi opinión de cómo este señor retrata a Bruce. Y después de dos años del estreno, todavía sigue la polémica. Debido a que Tarantino, con la excusa de la publicación de un libro sobre dicha película, que acaba de sacar hace un par de meses, me parece, ha dicho cosas que no han sentado muy bien. Como mandar a tomar por saco a los fans de Bruce, y decir que Bruce era un déspota y trataba mal a los stands, los dobles de acción de las películas. Y qué casualidad que ahora el hijo de Bob Baker, que por cierto no sé ni quién es ni de dónde ha salido, aparece con estas cartas. Estas cartas que a simple vista dañan la figura de Bruce. Pero lo curioso es que no solo dañan la imagen de Bruce, sino también la de su padre, Bob Baker. Ya que se deja ver que era un camello, puesto que era el que le conseguía todo a Bruce. Entonces no sé si esto lo habría pensado muy bien este tipo cuando decidió vender las cartas. Aunque bueno, también es cierto que la gente por dinero hace lo que sea, y son capaces de vender a quien sea. Se dicen que el total de las cartas pueden llegar al precio de 300.000 dólares, si no es más. Pero igualmente es muy casual el momento en el que ha salido esto. Y ya sabéis que yo en las casualidades no creo, y menos cuando se trata de gente así, como es el caso de Bruce, en el que sabemos que harían cualquier cosa con destrozar su legado. Luego también se dice que las cartas son totalmente auténticas. Pero vamos, en pleno siglo XXI y con la tecnología que existe, no sería muy complicado falsear esto. Aparte que la firma de las cartas no es la misma que en otras cartas escritas por él. También estoy esperando a ver si la mujer de Bruce, Linda de Mary, se pronuncia al respecto, y da alguna explicación. Ya que según estos escritos ella estaba enterada de todo, aparte de que ella escribe varias cartas. Y por las cantidades que se mencionan no sé si ella también le daría el tema. En fin, luego también hay otra cosa que me corró en la mente, y es el no recuperar las cartas después de la muerte de Bruce. Sabiendo lo bomba que es, como Linda no intentó pedirle las cartas a Bob para que se las devolviera. Ya que son bastante explicativas y no dejan mucho a la imaginación. Y hay que ser muy inocente para no saber que tarde o temprano iban a salir a la luz. Ya fuese por el hijo, por la mujer, por el primo, por quien sea. Esas cartas, como he dicho, son pura bomba. Y más sabiendo cómo tenían en el punto de mira a Bruce. Porque, como he dicho, sea todo esto cierto o no, nadie puede tapar lo que realmente hizo. Y nadie puede negar que fue una amenaza para estos tipos que intentan manipularnos día a día. Y a la pregunta de por qué ahora, precisamente ahora, sale todo esto, pues creo realmente que ahora es el momento perfecto. Ahora que la vibración del planeta está por los suelos, con todo este circo que ha montado con la supuesta enfermedad esta. Y en un momento donde vemos que la gente tiene auténtico terror ante esto. Vamos, es andar por la calle y percibir totalmente la baja vibración de las personas. Ves pánico en sus ojos y en la de otros ira, simplemente porque te ven a ti, a un ser que no se deja llevar por el miedo. Alguien que decide no acatar las órdenes de los de arriba. Y como ya sabéis, el objetivo máximo de quienes controlan la sociedad es el control absoluto de nosotros bajo la doctrina del miedo. Y que la gente vibre lo más bajo posible, para así poder alimentar al reptil de la cuarta dimensión. Y ya os digo que no hubiese sido el mismo efecto haberlo sacado hace cuatro años que ahora. Que ahora mismo donde la gente tiene más miedo. Y es más sumisa. Por lo que es más fácil de condicionar. Y para ellos es muy importante quitarse encima la imagen de Bruce. Sobre todo la parte filosófica y espiritual. Es obvio que a ellos lo que les interesa es la parte comercial. Vender pelis, documentales, series, juguetitos o lo que se les ocurra. Tened en cuenta que Bruce Lee es perfecto para emprender el camino del despertar. Ya que tiene la parte conspirativa sobre su muerte, que te llevará a indagar y descubrir todo el rollo Illuminati. O si no tienes la parte marcial, filosófica y espiritual. Que por supuesto no hace falta explicar a dónde te llevas. Que por cierto el tema de su muerte, con todo esto se lo han quitado de encima. Ya que ya hay iluminados que achacan sus excesos con la cocaína y las demás sustancias a su muerte. Cosa que bueno, puede ser cierto o no. Yo tampoco tengo la verdad absoluta en todo esto. Como he dicho simplemente es mi opinión personal. Pero prefiero poner las cosas en duda. Y no es porque prefiera, es mi conciencia que me hace cuestionármelo todo. Cosa que no me ha ido nada mal en todo este tiempo. Ya que el cuestionarme las cosas es lo que me hizo descubrir la verdad. Y comprenderla. Cosa que me llevó a iniciar el camino del despertar. Al igual que a todos vosotros. Luego también hay algo que no me encaja. Y es que todo esto no corresponde a la forma de pensar de Bruce. Y su obsesión con ser más fuerte y con ser mejor. Porque si realmente hay algo que se le pudiese achacar, es la obsesión que tenía con su físico. Con el entrenamiento. Ya que eso lo llevaría a ser más fuerte, más veloz y más ágil. Porque como ya sabéis, Bruce no entrenaba para ser mejor que nadie. Entrenaba para ser mejor que su mejor versión. Pensamiento que yo también comparto. De hecho es como un mantra para mí. El intentar ser mejor día tras día. Mejor que mi yo de ayer. Tanto físicamente como mentalmente. Pero sin dejarme caer en la obsesión. Porque al igual que he aprendido de los aciertos de Bruce, también lo he hecho con sus errores. Y pienso que Bruce se dejó llevar por esa insistencia a ser mejor. Cosa que también hay que decir que sin esa obsesión jamás habría llegado a ser lo que fue. Pero bueno, como iba diciendo, no me encaja el consumo de la cocaína con su manera de pensar. Pero también, como he dicho antes, estamos hablando de otros tiempos. En los que no se veía tan mal el consumo de dicha sustancia. Y no había tantos estudios sobre ella. Y pienso que al menos al principio no la usaba de manera recreativa. Sino con otros fines. Como he mencionado al principio del vídeo, mi intención no es justificar el comportamiento de Bruce. Sino dar mi opinión personal de la manera más equilibrada y justa posible. Y como he dicho, tampoco es para tanto. En las cartas tampoco se descubre que haya violado o matado a alguien. Simplemente descubrimos ciertos errores. Por llamarlos así. De una persona. De un ser humano. De hecho, la gente se echa las manos a la cabeza por lo de la adicción a la coca. Vamos a ver. Aquí creo que nadie está libre de pecado. De hecho, la gente cotidianamente se adicta a cosas mucho peores. Como por ejemplo el azúcar refinado. O cualquier tipo de edulcorante que les meten en las comidas o bebidas. Que por supuesto es muchísimo peor para nuestra salud. Pero como es legal, pues no pasa nada. Sin ir más lejos, el azúcar es el culpable de la mayoría de los cánceres estomacales. Además de solidificar como una roca nuestra glándula pineal. Impidiendo así que se llegue a estados superiores de conciencia. La cuestión que con todo esto tengo una cosa bien clara. Tanto sean ciertas las cartas. Como que no. No, simplemente por el hecho de mover todo esto 50 años después de su muerte. Solo puedo pensar que Bruce Lee era, y es, mucho más peligroso para estos tipos de lo que pensábamos. Y está claro que intentarán seguir manchando su imagen. Porque eso les conviene. La filosofía de Bruce te lleva al equilibrio. Y a la paz. Y claro, os preguntaréis que si impartía tanto equilibrio y paz. ¿Por qué hacía lo que hacía en su vida privada? Según estas cartas, claro. Pues porque como sabemos y comprendemos, el camino del equilibrio y la paz es complicado. Es muy complejo llegar a ese estado. Y para llegar a ello hay que pasar por multitud de baches en la vida. Bruce quería compartir su pensamiento porque comprendía la verdadera naturaleza de la realidad. Y quería ayudar a despertar a la gente. A que no se dejasen influenciar por lo establecido y a conocerse como son realmente. Pero aún sabiendo y comprendiendo esto, él tenía que pasar por sus propias pruebas. Por eso nada de esto mancha su imagen. Ni lo que hizo. Yo mismo, por ejemplo, hago estos vídeos para compartir lo que comprendo. Para intentar ayudar al despertar de la conciencia. Lo intento hacer siempre desde una perspectiva equilibrada. Y siempre intentando conducir a la paz. Y recalcando el amor. Sobre todo intento en este canal no infundir ni incitar al odio. Es decir, al miedo. Pero a pesar de lo que intento compartir y mi pensamiento de las cosas, yo realmente no soy eso. Esa imagen de equilibrio. De paz y de amor. Intento serlo. Ya que es lo que pienso. Y como decía Buda, en lo que piensas es en lo que te conviertes. Pero yo también tengo mis dilemas. Y pruebas que superar. Y cometo errores todos los días. Errores que por supuesto me ayudan a mejorar. Aprender de ellos. Pero para aprender de esos errores hay que comprender una cosa. Y es ser honestos con uno mismo. Como siempre decía Bruce. Puedes engañar a la gente. Pero nunca hay que cometer el error de engañarse a uno mismo. Eso lo único que te lleva es a estancar tu aprendizaje. Tu camino. También es cierto de lo que ha salido en las cartas. Como he dicho antes, lo más grave puede ser lo de la adicción a la coca. Y lo de serle infiel a su mujer. Que eso pues yo no lo comparto. Pero en fin, vuelvo a repetir que cada uno tenemos cosas diferentes que aprender. Y tampoco sabemos lo que le llevó a su consumo. Pero bueno, lo que importa, como he dicho antes, es lo que hizo por el bien de la conciencia. Y no voy a ser yo quien lo juzgue. Y pienso que nadie puede. Si no, también tendríamos que juzgar a Tupac. También por ser un porrero. Y desprender cierta ira en sus actos. Tendríamos que juzgar a Bob Marley por también ser un porrero y tener siete mujeres. O a John Lennon por su pasado lleno de drogas y violencia. Que incluso llegó a golpear a su esposa. Y así muchísimos de ellos. Y creo que no podemos hacerlo. Porque lo que realmente importa es que intentaban ser mejores día a día. Y el bien que hicieron por el despertar de la conciencia. Como uno de los mantras de Bruce, coge lo que es útil y rechaza lo inútil. De todos modos, igualmente vuelvo a repetir que tampoco podemos saber al 100% que las cartas sean ciertas. Somos conscientes de que estos tipos hacen lo que sea necesario para bajar la vibración de las personas. Y estancar el despertar de la conciencia. Y como he mencionado antes, es un muy buen momento para hacer esto. Un momento en que la gente se está dejando guiar por el miedo más que nunca. Un momento en que estos tipos, mediante su exitoso experimento, han logrado tener a las personas totalmente distanciadas. Y condicionarlas al miedo todavía aún más de lo que estaban. Y por supuesto creando una generación menos empática. Pero también es cierto que personas como nosotros intentamos salir más reforzados, comprendiendo mejor las cosas. E intentando ser más empáticos. Porque al fin es lo que importa. La empatía. La compasión. El amor. Es para lo que estamos aquí. Para hallar ese camino. Ya que vibrando en la frecuencia del amor tenemos más energía. Y nos volvemos más productivos tanto para nosotros mismos como para el mundo. Pero lo primero es conocerse realmente a uno mismo. Ser honestos y no caer en la hipocresía. A partir de ahí todo será más sencillo. Como dijo Bruce, el cambio es del interior al exterior. Empezamos disolviendo nuestra actitud. No alterando las condiciones externas. Un saludo y nos vemos en siguientes vídeos.